El trabajo que vamos a hacer hoy es para el día 17, el tercer, el segundo entrenamiento y el cuarto día, el tercer o cuarto día de confinamiento que llevamos, ya he perdido la cuenta, ¿vale? Entonces, el trabajo que vamos a hacer, de todos los ejercicios que vamos a mostrar son 20 repeticiones de todo, pasaremos a 16 repeticiones de todo, 14 repeticiones de todo y 10 repeticiones de todo para terminar. Como de esta manera lo explicaremos. Necesitamos para hacer el trabajo, para uno de los ejercicios, necesitamos utilizar una toalla enrollada, ¿vale? Una toalla enrollada o un cinturón, yo que utilizar mi cinturón de entrenar, ¿vale? Un cinturón para uno de los ejercicios que estamos. ¡Gracias! 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 ejercicios y repetimos la repetición sería 20 décadas 16 décadas 14 décadas 10 décadas para terminar luego recordar una buena batería de estiramiento bien muchas gracias mañana